Para que se pasen tres parejitas, tres parejitas que se pasen aquí a bailar, pues lo podrían, a ver, ¿qué hacen todos los 500 pesos? Para que vean que son de alegría, ¿sí? El mediamento se lo va a regalar 500 balones a la gente que quiera pasar a bailar y echarse un clubión. La gente que quiera pasar y echarse un clubión se va a llevar 500 pesos. La gente va a decidir, la gente va a decidir quién se va a llevar, lo decidir, lo que pasa es que pásenle, 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 pásenle a los amigos. Y aquí ya está, aquí ya está, aquí ya está. ¡Hágame con gasolina! A ver, a ver. Y aquí le vamos a ir, van a ser cuantas parejas, ¿sabes? A ver, a ver. Háganle todas las parejas que quieran bailar, van a ir haciendo los papeles que le vayan haciendo, ¿eh? Los tienen que hacer como el mediamento, ¿sabes? La gente va a decidir con los aplausos qué parejita se va a llevar los 500 pesos, ¿sabes? El público va a decidir el día de hoy quién se lleva a los 500 balones, ¿eh? No hay falla, no va a haber jugo, nada de que, ay, es que le hizo palo, miren, el medio mejor, que es el mejor juez de baile, que próximamente va a ser el Baila conmigo, el labor México, y en todos lados, así que, él es el mejor juez, y va a regalar los 500 pesos, agarren su parejita, agarren su parejita, y vamos a empezar, aunque sea mujer como mujer, cuál es el perro, no pasa nada, ¿Qué es el perro? ¿Cuál es el problema? El chiste es que quiero que hagan los pasos, ¿eh? Conforme lo cual haya sido medio mejor, ustedes lo van a ir haciendo, ¿sale? A ver, dije, suéltame, pero ya, ¿quién va a ir a más? Que pañen, a ver, ¿qué es lo que pasa? A ver quién gana, ¿eh? Nada más que eso sí, agarren su espacio, agarren su espacio para que puedan hacer bien los pasitos, la chaquetita, la lagartita, o sea, todo lo van a hacer, ¿eh? Y se tiene ingresando, ¿eh? Así que, vamos a darle, vamos a darle, ahorita vamos a hacer la sesión de fotos, toda la gente que quiera pasar a tomarse la foto con medio, no es lo original, va a tener chance de pasarse a tomar la foto, eso es ahorita en un ratito, así que vamos a hacer el concurso, y ahorita, ahorita, hacemos lo de las fotos, ¿eh? Va, 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 suéltame, suéltame la rola, dije. ¡Ya! Y le perecho para cuatro, el único, el original, me lo meto. Vamos a darle, guña guña. ¡Ya! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale, dale, dale! ¡Va bale! ¡Mierda medio perro! ¡Mierda muy terrible! ¡Y el marito! ¡El marito de la chapechita! ¡OOOOOOOOOOOOOOOOOO! ¡El marito de la chapechita! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Adi medio perro! Tiene que hacerlo, eh? ¡Tiene que hacerlo! A ver primero a ver... A ver, a ver Les voy diciendo la chaquetita Y le hacen la chaquetita